Muy bien, recuerda este código, Gladys Gallegos, 11 años, Durango, Durango, Región Norcentro. Gladys está muy consciente de lo reñida que está en la contienda, pues se compite contra lo mejor de Código Fama. Estoy muy emocionada, también me gusta porque está muy bien la competencia y no sabemos quién va a salir. Si quedo, pues me voy a sentir muy contenta porque voy a tener la oportunidad de cantar una canción inédita. Si no quedo, me voy a poner un poquito triste porque le he echado muchas ganas para tratar de hacerlo lo mejor posible y a luchar por mis sueños. Tú tienes talento y puedes lograrlo. Yo quiero contarte, amigo, así solo es el secreto, hay alguien en mi vida. Hay alguien a quien quiero mucho, el más divertido del mundo. Ya puedes tú adivinar que eres a quien busco. Ya puedes tú adivinar que eres a quien busco. Porque amistad, es alguien a quien confiar, es alguien con quien gozar, lo más hermoso que hay. Amistad, es alguien con quien gozar, es alguien con quien gozar, lo más hermoso que hay. Amistad, es alguien con quien gozar, lo más hermoso que hay. Amistad, es alguien con quien gozar, lo más hermoso que hay. Amistad, es alguien con quien gozar, lo más hermoso que hay. Amistad, es alguien con quien gozar, lo más hermoso que hay. Amistad, es alguien con quien gozar, lo más hermoso que hay. Amistad, es alguien con quien gozar, lo más hermoso que hay. Amistad, es alguien con quien gozar, lo más hermoso que hay. Amistad, es alguien con quien gozar, lo más hermoso que hay.